El mensaje de Alfonso Cuarón a Sergio Goydi tras ganar en los Oscars El cineasta Alfonso Cuarón agradeció a la Academia del Cine y las Artes Cinematográficas por reconocer a una película que se centra en una mujer indígena, una de las 70 millones de trabajadoras domésticas del mundo. Tras volver a ser nombrado como el mejor director de la Academia en los Oscars 2019 con el éxito obtenido con la película Roma, la cual fue presentada por la plataforma Netflix, las palabras de Alfonso retumbaron en el mundo, levantando una serie de rumores entre las que destacan que él le respondió a las críticas del actor Sergio Goydi agradeciendo a la Academia. Una parte de Participants Media, Scott Stuber y Julia Fontaine de Netflix, de la plataforma que nos apoyó, a Guillermo del Toro, a Alejandro González de Ñarritu y a Henry Holmes. Ahora, tengo que decir, para no perderme y no triangular, déjenme sacar mis notas. Claro, quiero agradecer a la Academia por reconocer a una película que está centrada en una mujer indígena, una trabajadora del hogar, que es como muchas, una empleada sin derechos y que además está relegada al silencio, a la oscuridad. El cine tiene la responsabilidad de mirar a aquellos que no son vistos por otros y además tenemos el impulso de sacar a flote lo que tiene que hacerse. Muchas gracias a mi familia, muchas gracias México. Recordemos que el artista realizó un comentario desafortunado la semana pasada en el que hace referencia a los rasgos indígenas y a la poca intervención verbal de aparicio en la película, asegurando que era demasiado que la hagan competir en los premios de la Academia. En este sentido, Alfonso Cuarón quiso reconocer a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira, quienes fueron parte fundamental de Roma, porque de acuerdo a sus palabras ellas llevan la película. Reiteró que la cinta conformó un maravilloso elenco y por ello su éxito. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.